Me da mucho gusto que estén aquí, agradecerles a sus mamás, a sus papás que los hayan traído. Espero, esperamos, que estén disfrutando esta feria que con mucho cariño se ha realizado para todas y todos ustedes. Hola, muy buena tarde, ¿cómo están? Me da un gusto estar aquí con todos ustedes, saludarlos. Pues nuevamente nos tocó en esta administración nuestros segundos Reyes Magos, que aquí nos dejaron muchos regalos para todos los niños. Ahorita iniciaremos la rifa, estaremos rifando los regalos. Espero, se la están pasando muy bien. También agradecerle al DIF Municipal por este gran trabajo que están haciendo de traerle toda esta feria a todos ustedes. Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad, un premio por ser tan bueno, bueno con tus papás. El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar. El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar. El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar. Quiero un trenecito que me diga sí, también una muñeca ideal que siempre me diga sí. El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar. El es Melchor...